A la derecha tenemos a la manzana, a la izquierda a la preta, La derecha tenemos a la manzana, a la derecha tenemos a la manzana, Si el sur le narz si hafon mientras entiende. La derecha tenemos a la derecha, A la derecha tenemos a la derecha tenemos a la derecha tenemos a la derecha de nuestra arma, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!